Hola qué tal, bienvenidos de nuevo a The Bass Valley. En este tutorial de hoy vamos a empezar a solucionar algunos de los problemas MIDI que surgen cuando intentamos conectar determinado tipo de dispositivos a nuestro sistema. La semana pasada escribimos un artículo en el blog sobre el MIDI, ese gran desconocido, sobre algunos problemas que surgen al utilizarlo, sobre distintos tipos de formato, etcétera. Hoy vamos a ver en la práctica un pequeño problema que hay y su solución. Tenemos aquí delante un setup en el que hay tres sintetizadores, tres Korg, Volcas y comprobáis que todos ellos tienen una entrada MIDI tradicional IN. Una, IN, IN. No tenemos MIDI OUT ni MIDI THROUGH. En este caso lo que queremos es controlar las tres desde Ableton Live, que es lo que tenemos en pantalla. Yo tengo aquí una tarjeta, una RME Fireface UCX, que tiene dos puertos MIDI completos que tenemos aquí. El 1 y el 2. OUT 1, IN 1, OUT 2, IN 2. Es decir que tengo dos salidas OUT. Este OUT y este otro OUT. Con lo cual solamente podría controlar dos de los tres Volcas que tengo. ¿Cómo podríamos hacer para controlar desde una misma salida MIDI varios dispositivos? Pues utilizando esta cajita que tenemos aquí de Kenton, que es el MIDI THROUGH 5. ¿Qué es un MIDI THROUGH 5? Pues es una cajita en la que entra una señal MIDI y se replica por cinco salidas a la misma vez. Es decir, todo lo que entra por la salida MIDI IN se clona exactamente en cada una de estas cinco salidas. ¿Cómo trabajamos con esta caja THROUGH 5? Ves que THROUGH 5 no tiene ningún tipo de USB ni nada. Entonces tenemos que conectarla vía MIDI tradicional. Ableton está conectado vía USB a nuestra UCX en el puerto OUT 1. He conectado un cable de MIDI. Y este cable de MIDI lo deberíamos conectar en la entrada de nuestra MIDI THROUGH BOX. Vale, tenemos cosas por medio. Vamos a colocar. Y ahora lo siguiente es muy sencillo. Es simplemente ir sacando de cada una de estas salidas a cada una de estas entradas. Tengo aquí más cables MIDI con lo cual vamos a liar un poco más el plano. Pues bien, sacaríamos de THROUGH 1 a IN de alguna de las máquinas. Pongamos por ejemplo este Volca del THROUGH número 2 igualmente. No tengo cables cortos de MIDI así que habrá mucho lío por aquí delante, pero bueno. Ahora es cuando comprendo a la gente que trabaja dentro de IN THE BOX, que no tiene que hacer todo este tipo de cosas. Pero bueno, hemos venido aquí a sufrir como los marines. OUT IN, THROUGH IN. Ya tenemos conectado 1 y 2. Y por último THROUGH IN. Este cable sí que es realmente largo. Vamos a meterlo aquí, IN. Pues bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a Preferencias de Ableton y chequear que está todo correcto. Vamos a Preferencias, vamos a Output. Veis que en nuestro puerto 1, dispositivo MIDI USB puerto 1, está enviando información de nota, información de sync o información de remote. Tengo aquí un sync delay que viene de algún otro tutorial. Déjame ver si tengo el audio igual. Sí, bien. Es para compensar el retraso de latencia que tenemos con el reloj. Lo voy a dejar así. Y nada más. Entonces nuestro puerto este estará enviando señales de nota de reloj y de sincro a la caja THROUGH. Y esta señal se estará replicando hacia los demás dispositivos. Debemos tener cada uno de estos volcas en un canal MIDI. Creo que se comprobaba el canal MIDI, encendiendo y apagando con memory. Vamos a ver. Este está en el canal MIDI 1. Con lo cual, vamos a ir ahora a nuestro external instrument. Tengo aquí en una pista MIDI, un external instrument, dispositivo MIDI USB puerto 1 y que envía información al canal 1. Si yo monto esta pista para grabar y toco mi teclado. Bien. Estoy tocando mi Volca Case. Ahora vamos a ver Volca Kick. Apago. Enciendo con memory y ves que dice channel 3. Muy bien. Pues en nuestro siguiente external instrument, channel 3. Vamos a pintar para grabar la pista que es y ya estamos tocando nuestro Volca Kick. Vamos a pasar al siguiente external instrument 3 y el canal MIDI de nuestro Volca FM será 14. Muy bien. Pues canal MIDI 14. Igualmente, monto para grabar. Pruebo desde mi teclado. Y en este caso, no está yendo la cuestión. Si está recibiendo MIDI, veis aquí en nuestra external instrument, pero algo ocurre con este cable. Estoy convencido. Vamos a cambiarlo. Estos son problemas de MIDI también que ocurren. O sea, muchas veces nos volvemos locos con las configuraciones y el problema lo tenemos en el conector. Vamos a hacer esta prueba. Vamos a quitarlo de case y vamos a meterlo en FM. FM. Efectivamente, era el cable. Pues bien, ya habéis visto cómo hemos conectado con una caja de MIDI through. Tres instrumentos que no tienen through, que solo tienen in. Si este Sinti y este Sinti tuvieran una conexión through, no hubiéramos necesitado la caja. Pero hay un problema. Cuando conectamos más de cuatro aparatos en serie, perdón, sí, en serie, los que conectamos en serie más de cuatro aparatos MIDI, empiezan a producirse retrasos porque el ancho de banda de esta conexión es muy pequeño. Así pues, resumiendo. Nuestro interface MIDI, que es el UCX, hemos sacado una salida a la caja Kenton Through5, MIDI in, y de cada uno de los Thrus, una salida a cada uno de los Sintes. Así, con un solo puerto MIDI podemos controlar varios sintetizadores a la vez en distintos canales MIDI. Pues bien, esperamos que haya sido útil este mini tutorial sobre MIDI y seguiremos dando pequeñas soluciones a pequeños problemas en sucesivos vídeos en sucesivas semanas. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.